HAN SIDO MUCHAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE HEMOS TENIDO ESTE PASADO FÍN DE SEMANA, LA MAYORÍA DE ELLAS RELACIONADAS CON EL FÚTBOL BASE, PORQUE EL ESQUIRIONDO CASTILLA HA SIDO ESCENARIO DE DIFERENTES TORNEOS DE CATEGORÍAS INFERIORES, DESDE LOS MÁS PEQUEÑOS, LOS BEBÉ, HASTA LA CATEGORÍA INFANTIL. PERO SI LES PARECE, EN EL DÍA DE HOY, VAMOS A COMENZAR POR UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE MÁS ASENTADAS SE ENCUENTRAN EN NUESTRA CIDAD, UNA ACTIVIDAD QUE PROMUEVE EL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, YA QUE EL ESQUIRIONDO CASTILLA FUE EL PASADO FIN DE SEMANA ESCENARIO DE LA FASE FINAL DE LA LIGA ESCOLAR DE FÚTBOL VII, QUE ORGANIZA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR EL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, Y EN EL QUE SE HAN DADO CITA DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD, ASÍ COMO EQUIPOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID. LA LIGA ESCOLAR QUE PROMUEVE DIRECTAMENTE LOS MONITORES DEL ÁREA DE DEPORTES Y QUE HA CUMPLIDO ESTE AÑO SU DÉCIMA EDICIÓN CON UNOS RESULTADOS MAGNÍFICOS Y CON UN AMBIENTE DE GALA, COMO RESEÑABA JUAN CARLOS SONTORIA. Sí, la verdad es que desde cuando empezamos hace 10 años tampoco pensábamos que íbamos a llegar a tanto, ¿no? La verdad es que, bueno, que sí que es cierto que ha habido menos equipos que al principio, pero al principio llegamos a ser hasta 20, ahora ya está en torno a los 10-12 según los años y bueno, pero con la misma idea y con el mismo objetivo que es de que los niños de las escuelas puedan jugar. Esa es la filosofía, que disfruten sobre todo. Sí, bueno, lo único que luego ya se ha puesto más en plan de competición y ya todos los equipos son bastante fuertes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en la final el Fabiola, que prácticamente está jugando todos los años llegar a la final y el área de deportes que, bueno, que este año yo creo que nos tocaría otra vez después de hace tres años que ya la ganamos. Sí, porque prácticamente se han repartido los premios entre tres y cuatro equipos. Sí, el Fabiola lleva dos, el príncipe Felipe lleva dos, el área lleva uno si consigue hoy que parece que va por buen camino, también llevaría dos, más luego, bueno, los Álamos, Calahonda, es decir que ha habido más, los otros ya se han ido repartiendo más, pero bueno, que más de dos no lo tiene nadie. Una liga que cambió su filosofía un poquito porque se admitió que incluso hubiera federado en algún equipo. Sí, porque también se vio la opción de que lógicamente hay federados de futbol sala, hay federados de fútbol y entonces lógicamente se tuvo que abrir la mano en ese aspecto porque, bueno, porque también estaba en el colegio y también les hacía ilusión a todos jugar allí, ¿no? ¿Y quién disfruta más, los niños o los padres? Bueno, he visto que hay padres que los niños disfrutan y veo que padres también disfrutan y también he visto a director de colegio, a profesores que están animando también con los niños del colegio y la verdad es que se ve un ambiente bueno en la grada. ¿Y para vosotros, para el área de deportes, para los monitores que os impliquéis, qué significa? Ah, no, bueno, era el bus que insignia realmente, ¿no? Porque nosotros, aunque tenemos equipos que competimos en otras categorías, en federados, en las ligas de escuelas municipales, está claro que esta es una pequeña, se puede decir que es la joya de la corona, ¿no? Todos los deportes del área organizan sus ligas, pero quizá esta, al organizarla en sábado y luego hacer este tipo de clausuras finales, porque prácticamente hoy han jugado, todos los equipos han jugado hoy aquí, desde las cuatro y media de la tarde. Entonces, lógicamente, para nosotros, pues, bueno, nos implica bastante, ¿no?, que la gente siga aceptando la competición. ¿Y los niños disfrutando en el Esquilmama Castilla? Sí, por eso la idea ha sido de que los últimos años ya estamos, que todos jueguen, que todos jueguen un partido aquí, porque, lógicamente, les ilusiona jugar en el campo donde, bueno, el campo más representativo que tenemos en Motril. Y ya para terminar, tú que has visto prácticamente a todos los niños, ¿en qué chavales nos tenemos que fijar para que en un futuro sean buenos futbolistas? Bueno, la verdad es que desde la final hay jugadores que ya los conocemos, que están jugando en competición federada, tanto en segunda, como en tercera, como en cuarta, y entonces hay varios niños que juegan muy bien y que, lógicamente, tienen el futuro. Anteriormente, en el tercer clasificado, que ha sido el Príncipe Felipe, también jugaba un niño que está en el WI de Granada, es decir, que también son niños que están en el colegio, pero que juegan también en la zona de Granada, en la capital, y, lógicamente, que las que no se les da más caché a la competición. Y ya eso sí, para terminar, una competición con continuidad. Sí, bueno, esperemos que siga así. No sabemos si antes o después, cuando empezaremos, pero, bueno, que todos los años se va a hacer en el formato que sea, porque prácticamente todos los años estamos cambiando de formato para darle un aliciente diferente. La jornada de clausura contó con la presencia del director del Área de Deporte, Emilio García Castilla, que destacó el trabajo desarrollado durante toda la temporada y los diez años de vida de este proyecto deportivo. Bueno, sí, la verdad es que, para mí especialmente y personalmente, fui cofundador de este proyecto, que para dar sentido a todos los chavales de las escuelas municipales, que, de alguna manera, al no estar federados en los diferentes clubes del municipio, pues tenía una manera de poder, fuera de los horarios de clases de escuela en tres semanas, para poder competir y ir adaptándose a la competición también los fines de semana, especialmente los sábados. Así nace este proyecto de la Liga Escolar, que creemos que fue un proyecto bueno y, como se ha demostrado en el tiempo durante todos estos diez años, pues aquí está. La verdad es que los chavales, al final, se implican muchísimo, defienden a su colegio o defienden a sus equipos del área de deporte, como pasa este año con estos equipos en convenio con la Fundación del Real Madrid, donde hemos tenido representados. Y luego también el escenario, ya es habituar el escenario del Escribano Castilla como premio y disfrute para los niños, para los entrenadores y, sobre todo, también para los padres y todos los familiares que disfrutan de este gran deporte que es el fútbol. Un Escribano Castilla que han tenido oportunidad de disfrutar prácticamente la totalidad del equipo, porque desde las cuatro, cuatro y media han estado jugando. Exactamente. Yo creo que este campo de césped natural, la verdad es que es todo un lujo. Por lo tanto, los grandísimos esfuerzos que se están haciendo por mantener la hierba, una hierba ya que está del año 99-2000 aproximadamente y que a base de siembra programada y de grandísimos esfuerzos por parte del área de parques y jardines, el área de agricultura, el área de mantenimiento, que al final, bueno, se está manteniendo este campo y no solamente para esto, sino para todas las competiciones y especialmente para el primer equipo de la ciudad, en este caso el motriz CF, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mismo, yo creo que este premio es importantísimo para los chavales que puedan jugar y que puedan disfrutar en césped natural, que en esta zona de la costa granadina es bastante complicado. Sobre todo que puedan disfrutar. Sí, exactamente. Yo creo que ellos aquí lo hemos podido comprobar. Hemos visto también un partido final buenísimo, intenso, competitivo, muy deportivo también, puede que en algún momento haya habido cualquier fricción, pero eso es normal dentro del deporte y en este deporte del fútbol especialmente, pero yo creo que al final, yo creo que estamos muy contentos, muy satisfechos y sobre todo para renovar nuestras ilusiones, para volver a enfocar y a programar este proyecto para la siguiente temporada. Por cierto, Emilio, un área de deportes y unas escuelas municipales que van a poner su punto y final la próxima semana con ese viaje a Madrid de nuevo. Exactamente. Volvemos a Madrid con nuestro acuerdo y convenio que tenemos con el Real Madrid y la verdad es que es otra forma de culminar también la temporada. Es cierto que ahora mismo el área de deportes tiene, yo quizás no debería decirlo, pero es verdad que desde hace años iniciamos proyectos, ideas importantísimas que eran difíciles de poner en marcha, que al final se han puesto en marcha y al final yo creo que han dado la razón en todos ellos. Tenemos el proyecto de la Liga Escolar, tenemos el acuerdo del convenio con el Real Madrid, tenemos la Escuela de Verano, que es otro proyecto importantísimo y yo creo que todos estos proyectos en el área de deportes se convierten ya no solamente en proyectos deportivos, sino también proyectos sociales donde la ciudadanía los demanda y están encantados. Una Liga Escolar que llegó a su punto y final en el Escribano Castilla con la celebración tanto de las semifinales como las finales y que quedaron de la siguiente forma. Colegio Príncipe Felipe II, Escuela Deportiva del Real Madrid A5. Colegio Reina Fabiola XII, Escuela Deportiva del Real Madrid B2. El tercer y cuarto puesto lo jugaron el Colegio Príncipe Felipe y la Escuela Deportiva del Real Madrid B, ganando el primero de ellos, el Príncipe Felipe, por el resultado de 5 a 3. Y en una gran final, con emoción hasta el final, la Escuela Deportiva del Real Madrid A ganó 3-2 al Colegio Reina Fabiola, un partido en el que la Escuela Deportiva llegó a ir con un resultado de 3 a 0, pero la reacción de los alumnos del Colegio Reina Fabiola hizo que la emoción estuviera hasta el final. De igual forma, se eligió como mejor jugador de la final al componente de la Escuela Deportiva Municipal del Real Madrid A, Alejandro Moraleda Botía, que se mostraba muy contento con el triunfo, tanto a nivel individual como colectivo. En primer lugar, enhorabuena. Gracias. Oye, mejor jugador de la final. ¿Tan buen partido has hecho? Bueno, sí, he tenido ocasiones. Algunas la he metido, algunas ha rozado el larguero, el palo, pero bueno, he hecho buen partido y eso es lo que se trata. Oye, la final ha sido disputada, ¿eh? Os la han puesto ahí al final complicadillo, ibais 3-0 y habéis sufrido. Sí, hemos sufrido, a veces del partido, luego hemos recuperado posesión, pero bueno, hemos ganado y aquí estamos. Aquí estamos con ese trofeo. ¿Te esperabas ser campeón? Bueno, sí, porque estábamos trabajando desde hace muchos años y aquí está. Aquí está. ¿Qué tal el equipo tenéis vosotros? Porque hay que decir, tú juegas en las ligas federadas también, ¿no? Sí. Con el Mutragil. Sí. ¿Qué tal ha ido el año? Bueno, bien. Hemos quedado primero y también hemos ganado la liga. Habéis sido campeones de categoría alevín. El año que viene ya infantil, ya el año que viene empieza a complicarse un poquito, ¿no? Sí. Bueno, sí, cada categoría es distinta y se va dificultando. Ale, ¿cuánto tiempo en el fútbol? Seis años. ¿Siempre en la escuela municipal? Sí. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí en Motril. De Motril. ¿Y en qué colegio estás? Virgen de la Cabeza. ¿Y cómo es que no has participado con el Virgen de la Cabeza? No sé, porque este club, la fundación, me gustaba más. Y bueno, aquí estamos con esa copa. ¿Y los estudios qué tal? Bueno. Bueno, ¿qué es? ¿Bien, mal, regular? Bien. Ase me van a salir notables. Eso es. Tú sabes que es lo importante ahora mismo, ¿no? ¿Y la semana que viene vas a Madrid o no? No. Lo digo porque la fundación va a Madrid la semana que viene. Ah, vale, sí. Me pasaré muy bien y ya está. Bueno, pues felicidades. Gracias. Al término de las finales se procedió a la entrega de trofeos a los ganadores, así como a las distintas personas que han tenido oportunidad de colaborar en esta liga, entre ellos los árbitros que han participado y otras personas vinculadas con esta liga escolar. ¡Suscríbete al canal! 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 Los motrileños! ¡Suscríbete al canal! 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 para poder llegar a esto. Es un año difícil, ¿verdad? Mucho, muy, muy difícil. Pero, aunque no lleguemos en todas las categorías a tener esta clase que podamos llegar a finales o a ser campeones en todas nuestras categorías como nos gustaría hacer en todo nuestro club, pero con esto ya nosotros nos sentimos satisfechos y damos por, más que concertado, el trabajo de todos nosotros. Y porque hay que entender que estos son el futuro del fútbol salamotrileño. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, qué mejor resultado para nosotros y no podemos pedirle más, la verdad que sí. La lástima ha sido el equipo juvenil y el descenso. Bueno, eso sí, la verdad que ha sido una lástima. No nos lo esperábamos. Pero, bueno, creo que el próximo año trataremos de corregir muchas cosas. Mejorará, creo que mejoraremos. Y yo creo que tendremos mejores resultados el próximo año. Y ya para terminar, lo que hace falta es que se vuelquen muchas más empresas con el fútbol salamotrileño. Eso sí, es muy, muy importante. Estamos muy agradecidos con los patrocinadores que tenemos. Se han portado muy bien con nosotros este año. Es verdad que cuesta mucho llegar a ellos para que nos den echen una mano y mucho más con esta disciplina que, digamos, no es tan vista, pero que quiero, ya con estos resultados y desde la categoría infantil y desde el cadete, podemos dar a conocer nuestra vitrina de gloria y de triunfo que tenemos para que nos sirva de incentivarlos a ellos mismos, a las empresas, para que nos puedan ayudar también y nos echen una mano. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. Por su parte, el capitán del equipo infantil resalta que la liga realizada este año ha sido muy buena. La verdad es que sí. La liga ha estado un poco complicada, pero hemos sabido los últimos partidos afrontarlo muy bien y al final conseguirla. En el campeonato de Andalucía hemos tenido mala suerte, pero hemos ido a divertirnos y nos lo hemos pasado muy bien. Eso te iba a decir, que lo importante en ese tipo de competiciones es disfrutar y aprender. Sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué tal equipo tenéis? Pues la verdad es que muy bueno. Yo estoy contento con todos ellos. Han hecho un buen trabajo este año. ¿Es tu último año de infantil? ¿Pasa de cadete o sigue de infantil? Es mi último año de infantil. El año que viene a cadete. El año que viene hay que repetir. Entonces, ¿no? Este año los cadetes se han quedado también ahí en puertas del campeonato de Andalucía, lo cual es buena señal. Sí, a ver si el año que viene repetimos y hacemos cosas mejores, como ganar el campeonato de Andalucía. Y este pasado fin de semana también tenemos que reseñar que la costa tropical y en especial Motril ha sido punto de referencia para una nueva concentración de vehículos, en este caso de motos antigua. Más de un centenar de motos antiguas han participado en la 26ª concentración de motos clásica que ha organizado el Club Antaño Motril y en el que se han dado cita vehículos de distintos puntos de España. Una concentración que ha cumplido todas las expectativas marcadas por la organización y que se iniciaba el sábado con la recepción de los participantes y posterior paseo por Motril Ciudad y Playa. Ya el domingo se iniciaba en la Plaza de la Coronación para posteriormente llegar a Molvizar, donde se cerraba en un conocido mesón de esa localidad. Sí, la verdad que muy contento, un año más, ya es la 26ª edición que se celebra, la 26ª concentración y la verdad que fue un año más con mucha ilusión, motos muy antiguas, vienen desde toda Andalucía, vienen de Albacete, como el compañero, el amigo ha dicho, vienen de Valdepeña, en fin, diferentes lugares de la geografía andaluza y no andaluza. ¿Hay que mantener este tipo de costumbres? Pues sí, la verdad es que sí, estamos, esto es una costumbre deportiva, pero sobre todo cultural, porque estamos manejando vehículos que el que menos puede tener 30 años y de ahí para atrás, o sea, vehículos con 50, 60, 70 años. ¿Y por qué mantenéis esta costumbre? Bueno, es una afición como otra cualquiera, como el que le gusta el fútbol, el que le gusta el tenis, pues nosotros lo llevamos en la sangre y en concreto este tipo de vehículo que nos gusta la moto, pero sobre todo la moto clásica, su restauración, el interés por la historia de esta moto, por la historia de la marca en sí y es nuestra afición, es nuestro hobby. Cerca de un centenar. Bueno, este año yo creo que la cosa va a estar más, no vamos a llegar, no vamos a llegar al centenar, van a estar en 70, 80 motos. ¿Agradecimientos? Bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Motril, a nuestro patrocinador, a la mancomunidad de municipios, agradecer a Energías LUMAR y también a la huerta, la huerta, ellos han sido, llevan ya varios años colaborando con nosotros y en especial pues al concejal de deportes, a Miguel Muñoz, por su dedicación y porque no nos falta de nada, cualquier detalle, cualquier problemilla, rápidamente lo ha solucionado. Una actividad que ha contado con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, así como de diferentes empresas de la localidad, por ello, la organización hacía entrega de una placa al director del área el cual resaltaba la importancia que tiene para el deporte y el turismo de la comarca la celebración de eventos de esas características. Bueno, sí, es cierto que nosotros ya venimos colaborando tradicionalmente el área de deportes del Ayuntamiento de Motril con las diferentes organizaciones de concentraciones en motos clásicas y otro tipo de actividades similares y la verdad que para nosotros es un placer poder disfrutar hoy aquí la plaza de la coronación con este espectacular museo de motos antiguas de motos clásicas de prácticamente de todas las marcas recordando obviamente todos aquellos tiempos ha sido sorprendente cómo podemos disfrutar de la BMW de las famosas BMW de la Segunda Guerra Mundial la moto alemana y de otras tantas también motos que ahora se nos viene a la cabeza que ya parece que estaban olvidadas bueno por otro lado dar la bienvenida también a todos los participantes que ya sean residentes de aquí de Motril de la comarca Costa Tropicá pero también sobre todo dar la bienvenida a todos los que se han desplazado fuera de otras provincias e incluso también de otras comunidades autónomas a todos ellos que estén con Morendía en Motril como salida y en todos los municipios de la Costa Tropicá durante todo el recorrido por supuesto también pues dar la enhorabuena al organizador ¿no? Algo antaño su presidente Francis Péizas que la verdad que ha puesto el arma en que esto salga a las mil maravillas y que sea una actividad que año tras año pues vaya atrayendo a más gente hemos tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos que llegaban de Alicante Albacete y todos nos decían que les servía para conocer la comarca sí es cierto porque cuando se produce un viaje de este tipo de tan lejos ya no solamente disfruta la actividad disfruta de todo el entorno disfruta turísticamente y de todo lo que nos ofrece este paisaje de toda la costa trópica que es maravilloso tenemos montañas tenemos playas y tenemos itinerarios dignos de ver y dignos de ser recordados luego en el tiempo por lo tanto yo también si lo sumamos también a la gastronomía que tenemos tan tan buena ¿no? y tan exquisita yo creo que es un día que se lo pasarán y que no olvidarán nunca Esta concentración que reunió a vehículos de diferentes puntos de España y que en algunos casos son auténticas joyas de los rodantes y que se aprovechan para conocer diferentes puntos en esta ocasión de la costa tropical Bueno, en primer lugar dígame su nombre Manolo Ortega Manolo para los amigos Manolo para los amigos viene usted desde Albacete desde Albacete sí ¿y cómo es eso? ya llevo 4 o 5 años viniendo porque son muy aficionados a las concentraciones de motos clásicas y me enteré hace ya varios años y vengo por aquí siempre ¿qué moto tiene usted? aquí hoy he traído una Impala Sport una Montesa ¿de año? 66 ¿y cómo se puede conservar un vehículo de esas características también como lo hacen ustedes? echarle muchas horas de sacrificio y mucho dinero hay que gastarse en ellas ¿es bonito que se realicen eventos como este? a mí me encanta desde que me jubilé no me pierdo ninguno ni Albacete Burbo Gerona la Comunidad Valenciana Ciudad Real en Castilla-La Mancha todos los sitios que puedo hoy ¿y conoció usted Motril antes de venir a este tipo de concentraciones? no antes de venir y me encanta por eso vengo todos los años aprovecho de venir un día o dos antes para pasar por aquí unos días es decir que sirve para promocionar un poquito la comarca pues sí, sí aquí nada más que comer pescado ya me encanta bueno pues que siga usted disfrutando y que venga usted muchos años más venga muchas gracias es lo que hace falta que yo pueda venir y vosotros me podéis entrevistar gracias bueno en primer lugar bienvenido a Motril muchas gracias por el recibimiento que nos ha editado viene usted desde Almoradí, Alicante ¿cuál es su nombre? Antonio ¿Antonio qué más? Herrero Canales Antonio menuda moto pues es una moto que se compró hace muchísimos años y se ha conservado y aquí la tenemos ¿de qué año es? del año 39 ¿y cómo es que tiene usted una moto del año 39? porque unos amigos la compraron y entre 4 o 5 amigos y entre la moto luego al final se pusieron locos ellos y al final por donde la quedé yo ¿cree que sea complicado conservar una moto de estas características en las condiciones que lo hace usted? esto es como una mujer hay que cuidarla y se mantiene como nueva siempre no obstante yo la he restaurado también porque la moto estaba de motor mal de pintura y la he hecho poco a poco ¿y rueda bien? esto va de maravilla esto mire el año que tiene y aún está funcionando a la primera es decir que arranca la primera eso casi es un mantenimiento diario esto es la mecánica que se hacía toda la vida y la que hoy en día no se hace que se hace solamente para el tema de consumismo de productos pero esto es un material eterno ¿es la primera vez que viene a Motril? la primera vez ¿y cómo ha sido? pues a través del presente que había antes de un tal amado y nada muy bien es un sitio muy bonito y muy cómodo para venir ¿y qué le parece hasta el momento? porque estamos en el segundo día usted me imagino que vendría el sábado ¿no? sí, ayer estuvimos aquí sí, bien dimos una vuelta por la playa hay que decir a la esto de Andalucía que afalten las carreteras porque da vergüenza pero muy bien hay que aprovechar para hacer turismo no, es que sí esto es que es muy bonito esto es costa esto es playa es el sol es lo que nos llama la atención a la gente que nos gusta el ambiente este de motos y nada y por aquí a dar vueltas ¿y conocía usted antes Motril? sí, hace años que vine a Motril sí pero ha cambiado mucho eso iba a decir que tiene que haber cambiado ha cambiado muchísimo muchísimo bueno, pues que no sea la última vez que viene usted por aquí que disfrute de Almuñécar de Motril y que tengamos oportunidad el próximo año a ser posible de entrevistarlo ¿tiene alguna moto más? sí, tengo más tengo una R50 una BMW una Triumph una Vespa una Pijot y algunas más ¿qué le dicen en su casa cuando tiene tantas motos? porque estoy loco que estoy loco pero no, pero esto es ahí está esto es como un cuadro bueno da gusto verlo igual las motos bueno, pues lo dicho que disfruto esta Motril muchas gracias y que todo vaya salga perfectamente vale, gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video